Bueno, Pepe, se cumplen 50 años de tu llegada a Jerez y hoy este reconocimiento me imagino que es feliz y orgulloso del reconocimiento del jerecismo. Sí, la verdad que estoy muy contento y muy orgulloso, porque yo nunca pensé que Jerez se me quisiera tanto y estoy pasando por un momento estupendo, porque esta alegría no te la da en cualquier momento, sino que esto hay que irlo sembrando y ahora el 12 de septiembre de este año hace 50 años que ya Jerez y estoy contentísimo de haber estado en esta ciudad tan importante y seguir aquí viviendo contento y feliz. Hoy se bautiza este campo de fútbol con tu nombre, pero el siguiente paso no, ya la alcaldesa ha dicho que hay un preludio, que se abre el expediente para que José Rabelo, Pepe Rabelo sea hijo predilecto de la ciudad de Jerez. Pues sí, ya lo he dicho antes de la alcaldesa, para mí sería un gran honor que me nombrara hijo adoptivo de Jerez, porque ya digo, después de 50 años aquí, pues todo ha sido facilidades y todo ha sido, la vida se me ha hecho muy fácil a mí en Jerez y de estos 50 años que llevo aquí, pues me gustaría corroborarlo, pues si así me ha sido adoptivo, yo encantado. Hoy Pepe, muchísima gente la que ha venido aquí a verte, a apoyarte, a ver cómo desplegabas esta placa que lleva tu nombre, el Jerez es prácticamente la vida de José Rabelo junto a su familia. Sí, sí, por supuesto, nosotros desde que llegamos aquí lo hicimos jerezistas y lo llevamos en el corazón. Dice que para ser jerezano hay que nacer en Jerez, pero para ser jerezista no hace falta nacer en Jerez, hay que sentirlo. Y yo, pues voy a cubrir ahora la otra parte, que si me ha sido hijo adoptivo, pues ya también puedo decir que soy un Jerez en Jerez. Y la última, Pepe, hay que seguir apoyando al equipo, que está ahí en una posición bonita, cerca del pleo de ascenso, y por qué no, al final de temporada, luchar por cotas mayores, ¿no? Sí, claro, eso por encima de todo. Nuestro club hay que seguirlo apoyando al máximo. Como deportista que he sido y soy, pues hay que seguir luchando. Y hasta que no acabe el último partido o que haya posibilidades, pues hay que lucharlo. Está difícil porque hay muchos equipos metidos arriba, pero el que esté difícil no quiere decir que sea imposible. Yo espero y estoy ilusionado de que el equipo se pueda meter entre los cuatro primeros. Pues gracias, Pepe, que disfrutes del partido y que ojalá muy pronto podamos decir que José Rabelo es hijo predilecto de la ciudad de Jerez. Muchas gracias a ustedes. Hemos atendido esa petición rápidamente, como así nos habían requerido, y aparte, bueno, también la petición del expediente de hijo predilecto, que teníamos que esperar a cerrar uno que había, porque así es como lo dicen las ordenanzas, y una vez que se hizo hijo predilecto a Paco Ceperó, la verdad que había organizado muy bien todas las cosas, muy bien el expediente, y se ha iniciado ya también para poder nombrarle hijo predilecto. Se inicia el expediente, este campo de fútbol ya lleva el nombre de José Rabelo, la verdad que la petición de la directiva se ha tramitado de una manera muy ágil, muy rápida. Bueno, porque no hemos puesto de acuerdo enseguida, porque yo creo que los dos queríamos y desde hacía tiempo, bueno, pues teníamos estos pendientes, así que cuando hemos encontrado lugar, porque es verdad que primero se habló de una rotonda, pero la rotonda que había que quitarle el nombre que había, bueno, yo creo que este es el mejor sitio, yo creo que él está contentísimo, que se siente muy identificado. Bueno, presidente, pues se atiende la propuesta de la Junta Directiva que se le hizo llegar al Ayuntamiento de Jerez, y ya este campo anexo lleva el nombre de José Rabelo. La verdad es que hay que agradecer al Ayuntamiento, ha hecho una premura de tiempo que teníamos muy corta, y la verdad que nos ha atendido muy bien, y la verdad que no nos ha puesto ninguna pega, al contrario, nos ha dado toda la facilidad del mundo, nos hemos puesto de acuerdo en muy poco tiempo, y la verdad que es de agradecerlo. Y la verdad que el campo, Pepe, cuando yo hablé con él y se lo dije, se emocionó, porque él lo que quería era una instalación deportiva, él no quería glorieta, ni quería calle, ni quería avenida, quería una instalación deportiva, y mira por dónde, pues sin saberlo, pues lo hemos conseguido entre todos, la verdad que muy satisfecho por ello. Y ahora, Presi, el siguiente objetivo, ¿por qué no?, hacer de José Rabelo hijo predilecto de la ciudad de Jerez, ¿no? Sí, hijo predilecto o hijo adoptivo, da igual, porque Pepe en realidad no es jerezano, pero la verdad que tuvimos la suerte de que vino aquí hace 50 años, se instauró aquí, la verdad que no ha dado mucho a todos los jerez, así que yo creo que también se merecería esa distinción, así que vamos a por ello también. También bonito, ¿no?, que un símbolo del jerezismo, 50 años, como tú dices, desde que llegara en septiembre de 1969, pues ostente su nombre, ¿no?, en el anexo a Chapín, al templo del jerezismo. La verdad que eso es un hito para lo que es el jerezismo, tener un campo, una instalación que siempre se le ha llamado el anexo y que ahora se le vaya a denominar José Rabelo o Pepe Rabelo, como el público quiera, la verdad que es un hito y yo creo que eso, como yo le decía a él, Pepe, ya has pasado la posteridad, ya más no te podemos dar, ya es que ya es imposible. Digo, Chapín no lo vamos a cambiar de nombre, pero por lo menos, dice, no, no, yo Chapín no lo quiero, yo prefiero esto para aquí donde están las jóvenes promesas, digo, pues nada, aquí lo tienes ya, a tu disposición. Gracias.